¡Lele, Ocala! ¡Eh, Carolina, qué linda va! ¡Eh, Carolina, cruzando el mar! ¡Carolina, oh, oh! ¡Carolina, oh, oh! ¡Carolina, oh, oh! ¡Carolina! ¡Eh, Carolina, qué linda va! ¡Eh, Carolina, cruzando el mar! ¡Pero qué bonita va, Carolina! ¡Pero qué bonita va, Carolina! ¡De verdad que va! ¡Eh, Carolina! ¡Eh, Carolina, qué linda va! ¡Eh, Carolina, cruzando el mar! ¡Carolina, Carola! ¡Cuándo se encuentran solas! ¡Carolina, Carola! ¡Se besan con las colas! ¡Eh, Carolina, qué linda va! ¡Eh, Carolina, cruzando el mar! ¡Eh, Carolina, cruzando el mar! ¡Eh, Carolina, cruzando el mar! ¡ cool! ¡Ah, Carolina, cruzando el mar! ¡Eh, Carolina, cruzando el mar! ¡Oh, sí, Carolina, yeah! ¡Oh, Carolina! ¡Ay, guantú, vincanté! ¡Ay, guantú, vincanté! ¡Oh, sí, Carolina, yeah! ¡Oh, Carolina! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Ay, guantú, vincanté!